Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, muchas gracias por estar aquí. Y pues bienes de ellas, como ya vieron en el título, les traigo mi proyecto de 10 productos para terminar el año pasado. Así que mis bellas, les voy a mostrar los productos y les diré si fue un éxito o un fracaso. Si les interesa saber cuál es el resultado, quédense que comenzamos. Y pues bienes de ellas, si aún no han visto este video, lo hice hace un año, se los voy a dejar como sugerencia aquí y también abajo en la cajita de información. Para que vean cómo yo empecé el proyecto, yo escogí 10 productos que ya... Disculpen, es mi perrito. Y pues bienes de ellas, escogí 10 productos que ya estaban viejos de mi colección de maquillaje. Y pues bienes de ellas, estos productos, de no haberlos utilizado, lamentablemente iban a ir a la basura. Y pues bien mis bellas, primer producto que les voy a mostrar es la base de mineral, base de maquillaje mineral de la marca L'Oreal. Mis bellas, esta sí le di bastante uso, lamentablemente no la pude terminar. Y les voy a mostrar aquí. Afortunadamente mis bellas, quedó muy poquito. Yo digo que con esta cantidad, le daba para unas 3, máximo 4 utilizaciones más. Pero mis bellas, ya lo dejé de usar porque de repente me empezaron a salir granitos. Y yo no sabía cuál de los productos es el que me estaba causando los granitos. Así que dejé de utilizar los productos por un tiempo y retomé, o sea, y fui probando cuál era. Cuando me puse este, esta misma noche yo ya tenía granitos. Así que eso ya mis bellas, me estaba dando a entender que este producto probablemente ya estaba caducado y ya no debía de utilizarlo. Así que hace más o menos, más de un mes, yo ya lo dejé de utilizar y hasta ahí quedó la cantidad. Y pues ya mis bellas, el siguiente producto es esta base mineral de la marca Bare Minerals. Y sí mis bellas, este sí fue un producto totalmente terminado, como pueden ver. A este sí mis bellas, le saqué el máximo provecho posible. Estuve sellando mis bases de maquillaje con este y por sí solo también lo estuve utilizando. Esta base de maquillaje de Bare Minerals, mineral, es muy, muy, muy natural en la piel. Así que no tiene cobertura, yo diría que es cobertura muy ligera, pero por eso lo estuve utilizando bastante para sellar mi base de maquillaje. Y también les digo por sí sola, en los días así que no quería verme tan, tan maquillada. Y sí me gustó mucho mis bellas, de hecho tengo otra, así que pues no siento tan feo haberme la terminado. Pero bueno, sí mis bellas, este sí se puede decir que fue un producto éxito porque sí lo llegué a terminar. Y bien mis bellas, tercer producto es esta prebase de maquillaje de la marca Avon. Esta es la Face Perfector. Y mis bellas, esta prebase la llegué a utilizar probablemente unas cinco veces en todo el año. La verdad no la terminé. Miren, les voy a dar el swatch aquí. Deja la piel súper, súper tersa. Se siente la sensación bastante de silicón, o sea, siliconada. Entonces, sí dejaba bastante tersa y cerraba muy bien los poros. El problema, mis bellas, es que con esta prebase, cuando me ponía yo mi base de maquillaje, inmediatamente, pasado, no sé, 15 minutos, ya sentía esta área súper, súper grasosa. Entonces no me favorecía mucho. La estuve tratando de utilizar lo máximo posible, como les decía en el video anterior, o sea, en el proyecto cuando lo empecé. Así que probablemente cinco, seis veces, no, un poquito más. Lo llegué a usar seis, siete veces, mis bellas, pero no lo llegué a terminar, así que no se puede decir que fue un éxito este producto. Y bien, mis bellas, siguiente producto son estos polvos de MAC. Y probablemente, mis bellas, este va a ser el único producto que le voy a continuar a dar uso. Todavía le queda, y yo siento que es que este es un producto, imagínense, no se termina. Y lo estuve usando bastante. Este sí, de hecho, otra vez lo sellé mi base de maquillaje con él. Desde que me terminé el Bare Minerals, estuve utilizando este, y también lo he estado utilizando, porque tiene un poquito de cobertura, les voy a mostrar. Lo he estado utilizando como base. Nada más me pongo corrector, y ya después me pongo esto encima. Para días así muy, muy, miren, les voy a mostrar. Ay, no sé si se alcanza a ver. Voy a poner un poquito más. Y estos polvos no se terminan, y no se terminan, mis bellas. No los quiero tirar. Yo creo yo le voy a dar un mes más para terminármelo. Miren, aquí está. Este, sí tienen muy, muy, muy poquita cobertura. Bastante ligera, bastante ligera. Y, pues, quiero terminarlos, mis bellas. Este sí no lo quiero terminar, no lo quiero tirar, porque el producto está todavía funcional. No me está sacando ningunos brotes. Y también quiero quedarme con el, con el contenedor, porque lo voy a regresar a MAC. Así que este producto es un semi-éxito, semi-fracaso, porque no me lo terminé en el tiempo que yo hubiera querido terminármelo, pero, pues, no lo voy a tirar, mis bellas. Este sí lo voy a continuar a utilizar. Ya más adelante lo verán en mis productos terminados. No en este inmediatamente, porque ya tengo unos productos que les quiero mostrar, que ya me terminé. Este probablemente va a ser en el siguiente, pero sí, mis bellas, les voy a sacar más, más provecho a este producto. Pues bien, mis bellas, el siguiente producto es este rubor de la marca New York Colors, o NYC, como lo conozcan ustedes. Sí, también de hecho lo traigo hoy, pero este sí ya le digo adiós, mis bellas. El producto ya hasta se me cayó, se me, bueno, se partió esta parte, y, como pueden ver, sí le di bastante bajón. Cuando empezó no tenía este hueco, no se le veía el pan, no se le veía fondo, así que quedo contenta con esto, mis bellas, porque sí le di bastante, bastante uso. Y es un producto que me gustaba, tengo muchos rubores, así que, y parecidos a este color, así que no es algo que me quede triste de que ya se va a la basura, mis bellas. Y yo siento que fue un éxito de no haberme propuesto a utilizarlo. Probablemente se hubiera ido a la basura, y que, pues, para mí fue un éxito haberlo utilizado lo máximo posible. Y aparte que creo que me costó 3 dólares, o sea, no fue tan caro, así que, mis bellas, para mí este producto yo lo considero como un éxito. Y pues, sí, entonces, el siguiente producto son, que contó como un producto, son estas sombras de crema de la marca Revlon. y se puede decir, mis bellas, que, miren, de este le quedó muy, 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 muy poquito producto. Estas dos sí me las terminé completamente. Estas dos quedó muy poquito, y que, de hecho, esta se parece mucho a otra que viene aquí. Pero sí, mis bellas, para mí yo siento que no las he estado usando por mucho tiempo. Y cuando tomé el proyecto, yo dije, voy a proponerme a utilizarlas, porque no las usaba y no las usaba. Son bases, yo las usaba como prebase de sombra, pero me quedaban bastante grasosas, y se me hacían pliegues. Entonces, pues, bueno, mis bellas, hasta aquí es donde llegaron. Se puede ver un poquito todavía de ellas, pero aún así, les saqué bastante provecho. Así que, mis bellas, quedo contenta también con esto, de no verme propuesto. Se hubieran ido en una depuración, y con bastante producto, mis bellas. Y bien, mis bellas, otro producto que les dije que iba a utilizar lo máximo posible, fue este delineador de la marca Clinique, que, de hecho, miren, aquí lo tienen, no pigmenta casi nada. Lo llegué a utilizar sin mentirles tres, cuatro veces, mis bellas. No pude aguantar, no pude usarlo más, 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 más. Las veces que lo llegué a usar, mis ojos llegaban a terminar, o sea, súper embarrados, y ya después de la tercera vez, yo dije, no, ya no lo vuelvo a utilizar. Así que, pues sí, este producto fue un total fracaso. El proyecto de tratar de utilizarlo, pues, fracasé, mis bellas, porque no, se me va casi lleno en su totalidad. Definitivamente, mis bellas, este producto fue un fracaso. El producto no me funcionó. Y, miren, les hice el swatch. Y, como pueden ver, se corre. Y así quedaban mis ojos, mis bellas. Así que después del tercer intento de utilizarlo, ya no lo volví a usar. Este producto fue un fracaso para mí en este proyecto. Bien, mis bellas, otro producto que ya se me va a la basura es este. Y, miren, este sí también lo usé bastante. Y pude habermelo terminado. Este es, estas son unas sombras específicas para cejas de la marca Wet n Wild. Me encantan. No lo volvería a comprar. La razón es porque, es que son sombras que yo tengo, mis bellas. Y yo les voy a decir algo. La razón que no me terminé estas sombras es porque estuve utilizando otra sombra también para terminármela. Y ese fue el uso que le di. Ahorita se las voy a mostrar. Pero sí, mis bellas, quedo contenta con el resultado. Creo que, de no haberme propuesto utilizarlo, también se me hubiera ido a la basura porque es un producto viejo. Como pueden ver, ya se ve súper sucio. Pero, pues sí, también es que ya tiene bastante tiempo conmigo, mis bellas, para mí utilizar estas. Y se las recomiendo. Me gustan mucho. Pero, pues como les digo, yo tengo otras sombras. Así que, ya no lo volvería a comprar. Y, pues bien, mis bellas, en este proyecto, creo que este producto fue un éxito porque sí les saqué bastante, bastante jugo a estas sombras. Y, pues bien, mis bellas, el siguiente producto fue un fracaso. Son las sombras de Maybelline. Este dúo, lo, les doy sincera, mis bellas. Estuve un tiempo sin maquillarme. Ya les había comentado en un video anterior. Pero, mis bellas, miren, me estoy quitando el delineador. Vean cómo se... Es que no, no, mis bellas. No, no sirve. No me gusta para nada. No se los recomiendo. Y bueno, y de estas sombras, les voy a hacer el swatch para que vean por qué razón, por más que traté de utilizarlas. Mis bellas. Aquí se ve bonita en el swatch, pero trataba de usarlas y no quedan nada bien en los ojos. Trataba, trataba, trataba y así que nada más las llegué a utilizar cinco veces cuando mucho. No le saqué el máximo provecho que hubiera querido. Aún así, estas sombras se me van a la basura. Ya tienen bastante tiempo conmigo y no son sombras que recurro a ellas. Así que... Y los colores también. Aunque están muy bonitos y pigmentaran tal como se ven aquí, pues probablemente sí me hubiera quedado con ellas o les hubiera dado más provecho. Pero pues no, mis bellas. Este producto se va casi entero a la basura y fue... En este proyecto mío fue un fracaso. Y pues bien, mis bellas, cierro con la paleta de Too Faced. Como les decía, no estuve maquillándome mucho. Estoy en una mudanza. Estuve en una mudanza. Estuve un poco enferma. También pasaron muchas cosas por mi vida. Ya se los conté en un blog si les interesa saber más a profundidad. Y pues bien, desde ellas. En el tiempo que me mudé ya aquí, no estuve maquillándome tanto, pero ya llevo probablemente utilizándola bien, bien, bien. Tengo dos meses, así que se puede decir que en su totalidad la... Cuando estuve allá, cuando empecé el proyecto, la estuve utilizando los primeros cuatro meses, se puede decir que medio año, mis bellas. Esto que van a ver ustedes es medio año de estar utilizando la paleta. No me dediqué el año completamente. Siento feo porque sé que si no hubieran sucedido tantas cosas en mi vida, le hubiera sacado más provecho. Pero aún así quedo satisfecha, mis bellas. Y ya sin hablar tanto, les muestro cómo es que se me va a ir ya a la basura la paleta. Miren nada más. El uso que le estuve dando. Ahí todavía pueden ver los colores. Esta que está aquí, qué chistoso que quedó en forma de corazón. Esta sombra es la que estuve utilizando mucho para mis cejas. Por eso es que las sombras de Wet n Wild, que de hecho ahorita traigo las sombras de Wet n Wild aquí en mi ceja. Esta estuve utilizándola mucho para las cejas también. Entonces estuve alternándolas porque no le encontraba otro uso a este. Y pues bueno, ya las demás, las que ven que están enteras, por ejemplo, esta y esta, les voy a hacer un swatch. Mis bellas, déjenme limpiar aquí. Les voy a hacer un swatch. ¿Ven? ¿Las ven? No, yo tampoco. En los ojos no se ven mis bellas. No pigmentan mucho. Esta sí la usé a pesar de que es pura purpurina. La haces así. Cuando la usaba siempre con brillos aquí en toda la cara. Siempre. Aún así la estuve utilizando. Miren, esta está bonita. Nada más que es purpurina. Es pura purpurina, mis bellas. Aunque no se ve tanto ahí. Pero es bastante purpurina y siempre terminaba con bastantes brillos aquí de purpurina en el rostro. Y pues bueno, mis bellas, esta es una es un color negro con destellitos dorados. Y si la ven así como fea es porque la estuve utilizando con pincel mojado, con pincel húmedo más bien para estarme delineando. Esa es la única función que le di porque también no pigmenta mucho. no es un no es un color negro este muy pigmentado. Les voy a hacer un swatch de hecho para que vean. Se va a hacer aquí. Miren. Como ven no es un no es un color negro tan pigmentado y pues difuminado no quedaba bien. No difuminaba bien la de esta. Así que la estuve utilizando como delineador. Me decía un pincel, mis bellas, y me delineaba. Así las bellas hasta aquí termina ya mi proyecto. Como pueden ver algunos productos fueron éxito, unos poquitos fueron fracaso y prepárense porque les tengo otro proyecto que se los voy a mostrar en otro video más adelante. Cuando tenga oportunidad de grabárselo se los voy a hacer. También tengo que grabarles el video del proyecto de 10 labiales. Estén pendientes también mis bellas. Y pues bueno mis bellas, en conclusión mi proyecto yo le puedo decir que fue un semi éxito porque yo siento que de no haber tenido tantas circunstancias en mi vida les hubiera sacado más partido a lo que ya les dije que estuve utilizando. Los que fueron fracaso totalmente no les iba a sacar más partido pero fueron probablemente dos productos a los que totalmente no les saqué provecho. Así que yo les diría que este proyecto fue un semi éxito. No fue un éxito total pero bueno mis bellas quedo muy contenta de haberlo hecho. Y pues ya les hayas espero que les haya gustado este video si es así por favor no se olviden de regalarme un dedito arriba las invito a suscribirse si aún no están suscritas y les gusta el contenido de mi canal y recuerden mis bellas de activar la campanita ya que si solamente serán notificadas de cuando yo subo video nuevo. Y pues ya les hayas ahora si ya me despido de ustedes las estoy viendo para el siguiente video así que mientras tanto se me cuidan. Besos. Bye bye. Chau.